Electrocars saca bollos de granizo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tate! ¡Del Tate, Enrique, Luis, Tri, 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 Triberio! Triberio para Unión al que madruga Al que madruga Dios lo ayuda, dice el refrán El que madrugó fue el 7, el goleador, la figura de Unión Triberio apareció por derecha junto a un compañero que lo gritó La cruzó al palo derecho de Campodónico La pelota movió la red de Unión, pegó el grito a los 3 minutos de juego en Mar del Plata Gana el Tate tempranito, 1 para Unión, 0 para el Docibi Cuando Guillermo grita un gol, lo grita de corazón y nos alegra la vida Sale Castro desde el fondo con largo pelotazo Lo va a buscar a Gamba, primero le equi de cabeza De vuelve a ser repito de la cancha, pero le queda a Martínez Martínez de primera para Villar, me gusta para Unión Buena pelota para Gamalcorre, está el segundo, está el segundo Gol, 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 gol Gol, 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 del Tate, del Tate Malcorra lo hizo, no lo festejó por respeto, pero la alegría La procesión va por dentro, cuando recibió esa exquisita habilitación de Villar Malcorra Ni siquiera se preocupó por acomodar la pelota, solo pensó el destino que le iba a dar Y la mandó al fondo de la red cuando salía Campodónico Unión, Unión a los 10.40, llega el segundo, Unión festeja porque gana el Mar del Plata 2 a 0 frente a Aldocibi, a los 10.40, Víctor Ignacio Malcorra lo hizo para el Tate Cuando Guillermo grita un gol, lo grita de corazón y nos alegra la vida Recupera Aldocibi, Díaz que la va a meter al área, Galván que se mandó como centro delantero La Fónica marca 40 minutos, se viene Aldocibi con Díaz que le va a dar el arco, se frenó Metió centro, mano, penal Pegó en la mano de Villar, penal, cobró el Jarque Yo vi la mano de Villar, no sé qué tanta intención hubo o no, el centro Villar estaba pegadito a la línea Apenas metido en el área, a los 40 minutos penal para Aldocibi Acá son Díaz a pegarle esa pelota, 4 pasos de carrera, llegamos a los 41, ya va por el descuento Díaz Agassapado Castro que ha atajado penales en Unión, eh A ver el uruguayo, Díaz tiró, gol Gol de Aldocibi Buena ejecución, la puso contra el caño derecho, fue allí Castro, pero le pegó tan bien, tan al rincón Gastón Díaz que no pudo llegar el uruguayo a los 41 del primer tiempo Descuenta Aldocibi, ahora gana Unión en Mar del Plata, 2 a 1 Vamos a cumplir 19, toca Aldocibi que se viene desde el fondo, busca algo distinto con un cambio Madelon, en cualquier momento para la cancha Nueva máster, 3 modelos de furgón, 1 de chasis y minibus, entrega inmediata en Macua, Santa Fe, Paraná Con Roger Martínez, el remate al arco, gol Gol de Aldocibi, Roger Martínez, la tiraron atrás, el remate con pierna izquierda Contra el caño izquierdo De Castro, a los 19 minutos de juego, el centro vino desde la izquierda Pisando el área, llegó el delantero de Aldocibi para rematar El vuelo de Castro, pero la pelota entró contra el rincón Y el partido empatado, 2 para Aldocibi, 2 para Unión Equivoca Capurro para bien de Unión, recupera a Sorbrich en esa pelota Tendrá que salir el uruguayo Castro, cuidado Castro, no arriesgar Sacando esa pelota, el balón por un costado, habrá lateral Será para Aldocibi, 22 minutos 30 en la mitad, estamos del segundo tiempo Ataca Aldocibi, el remate al arco, gol Gol de Aldocibi, Luguercio Otra vez a los 22 minutos Alguien que nos explique esto, la pelota rápido al área Luguercio la acomodó al palo derecho de Castro Bueno, hiciera impensado el 2 a 2, ahora Aldocibi a los 22, se pone 3 a 2 Lo hizo Luguercio, apareció desde la derecha en el área para cambiar el palo Para definir muy bien en realidad al palo derecho de Castro Aldocibi 3, unión 2 a los 22, Luguercio Una definición perfecta del Luguercio Una definición del jugador que lleva años en esta, en esto del fútbol de primera Clavón derechazo cruzado a media altura Lejos de cualquier posibilidad de intervención de Castro Y señoras y señores, se anuncia oficialmente que Ahora está ganando Aldocibi 3 a 2 Bueno, a ver si unión saca provecho de esta jugada A ver si puede, el Tate quiere cumplir el equipo de Madelon Quiere al menos empatar el partido Haciendo obras en todos los barrios Gobierno de la ciudad de Santa Fe A ver, quién está para darle, Martínez con derecha y Maencorra con izquierda Maencorra tiene unas ganas de hacerlo y me parece que se lo grita, eh Porque al segundo de unión, el único que hizo hoy, no lo gritó Pero después le dijeron de todo No ve nada el arquero, hay mucha gente en la barrera La pelota un metro afuera de la media luna, Malcorra Para castigar con izquierda 37, 40, marca el cronómetro O Martínez a colocar Malcorra tiró ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 De Malcorra para empatar el partido Acarició la pelota por arriba de la barrera Al lado Al lado del palo El arquero nunca iba a llegar a los 38 Víctor Ignacio Malcorra y vayas y lo festejó puño apretado Para el Tate que ahora empate el partido Malcorra a los 38 de tiro libre Aldo Civi 3, Unión 3 en Mar del Plata Cuando Guillermo grita un gol, lo grita de corazón y nos alegra la vida Parecía irremediablemente derrotado anímicamente en el resultado Ahora sí ha desaparecido Unión, pero tuvo esta oportunidad Malcorra que esta vez nos perdonó que no lo han tratado bien hace un rato No festejó el primero, pero su segundo gol del tercero Unión Que significa el empate, sí, excelente remate de tiro libre Cuarto gol consecutivo para Malcorra, lleva 7 en Unión